Para mí enfermería es asistir, atender a los pacientes con mucho amor, con mucha dedicación. Agradecerles por haber escogido esta noble y humilde profesión, tan valiosa y que tenemos que aprender de cada uno de ustedes. Aprender esa dedicación, aprender de ese compromiso, con amor, pese a todas las dificultades. Ser enfermera para mí significa mucho el compromiso y el trabajo, sobre todo en equipo, el amor a los pacientes y sobre todo dar todo de nosotros. Seguiremos trabajando con la misma intensidad que el primer día y seguiremos haciéndolo mientras tengamos fuerza, salud y vida. Esta pandemia no nos va a vencer y todos juntos diremos, al final de la tormenta siempre emerge el arco iris. ¡Salud! ¡Seguimos la economía! Un fuerte aplauso para ustedes, guerreros.